Vamos a hablar ahora del cándalo independiente. Estos tres chicos que se encuentran involucrados en una denuncia, uno en particular por abuso y los otros dos que deberán declarar en la jornada de hoy como testigos. Estos últimos son Nicolás Pérez y Martín Benítez deben presentarse este miércoles ante la justicia por la denuncia que pesa sobre Alexis Zárate por el presunto abuso sexual sobre la chica, dicen que era novia, dicen que la conocía hace un tiempo de Benítez, una joven de 21 años. Pérez y Benítez deben comparecer durante la jornada de hoy ante fiscal de Avellaneda Guillermo Castro tras la denuncia presentada por la novia del delantero del club atlético independiente de la declaración de ambos futbolistas. Dependerá si prospera o no la causa contra Zárate, aunque hay pericias sobre la chica que se han realizado una vez concretada la denuncia que serán determinantes. ¿Qué sucedió? Bueno, no se sabe. Lo cierto es que luego de bailar los tres terminaron en el departamento del jugador que está involucrado en esta denuncia, Zárate, y que en algún momento aparentemente hubo un intento de abuso o abuso. La chica denuncia que esto sucede a su novio, ambos dejan el departamento y se presenta la denuncia policial. Esa es la versión que se conoce. Ahora habrá que ver qué sucede si la chica mantiene esta denuncia, si los testigos mantienen en su declaración y no involucran al jugador, al delantero independiente, y qué determinan las pericias sobre el cuerpo de la chica que se realizaron para determinar si hubo o no abuso sexual. Gracias.